Nosotros en realidad aquí hemos venido un grupo y nosotros no queremos pertenecer a la comuna, queremos cada uno ser dependiente, cada uno tener su escritura. Bueno, desde que yo de verdad, nosotros ahora tenemos como unos seis meses que nos dijeron eso, después nosotros no estábamos enterados en eso. De ahí hemos comenzado a hacer este proceso, hablar con el señor alcalde y positiva, porque ahorita nos está ayudando y lo va a seguir ayudando. Eso es lo que ellos dicen, que es comunal todo el terreno del recinto de los platanales, pero la realidad no es hasta donde ellos dicen. Los límites son más acá abajo que le llaman el río Amargo. Hasta ahí yo siempre he visto que había pintado unos árboles, pero ahora ellos dicen que la comuna llega hasta el recinto de los platanales. Entonces a eso andamos haciendo gestiones, hablando con el alcalde para ver cómo podemos hacer, qué tiempo durará este proceso, qué tiempo dura, años, meses, qué sé yo. Hicimos una escritura como por el 2012 del Magá y ahora cuando ya venimos acá, nosotros tuvimos la escritura y le dijeron que ya no tenían validez, porque nosotros necesitábamos a la comuna Salango. Entonces de ahí hemos comenzado a andar gestionando, porque como voy a decir, era posible que estábamos dentro de la comuna y nunca tuvimos unas reuniones con ellos para decir que estábamos metidos dentro de la comuna. La comuna Salango llegó este viernes, estuvieron allá visitándolo, que ellos van a llegar con unos técnicos para hacer las mediciones, para ellos ver los límites donde llegan ellos y bueno, y eso también lo ha comenzado a mover más, porque la realidad es nosotros no estamos dentro de la comuna para ver qué podemos hacer. Nosotros pertenecemos a la comuna Salango y ser independientemente y poder sacar las entrosquituras para poder pagar los precios urbanos.